bien mis amigos vamos a probar en este vídeo que si conecto resistencias en serie bueno aquí me toca si ponemos resistencias en serie vamos a colocar tres resistencias en serie 1 2 y 3 resistencias pero todas sus resistencias tienen el mismo valor vamos a conectarlas ahí el voltaje se divide exactamente igual para cada resistencia entonces para eso vamos a poner 3 voltímetros una aquí bien otra aquí y otro aquí ¿qué encontramos? pues que el voltaje en cada resistencia es el mismo y es igual al voltaje de la fuente dividido en el número de resistencias en este caso tenemos 9 voltios dividido en 3 nos daría 3 voltios para cada resistencia no importa si cambiamos el valor de la resistencia me explico esta es de 10 ahora vamos a ponerla de 1 y también hay que ponerla de 1 evidentemente que sea de 10 K o de 10 K o de 100 ohmios o del valor que sea si las resistencias son iguales el voltaje se divide en partes iguales para cada una de la resistencia es un video muy sencillo para demostrar este principio no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir y comentar muchas gracias y hasta luego gracias